¡Vamos, María! Así se toca ¡Hola! Levanta la mano Que no llore a nadie 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 Levanta la mano ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos! Y te ven miras siempre, y te callas siempre, y serás aquí por siempre. Y te vas con un tiempo, alguien más lo que te doy. Eléctrica, lo siento, anda, oye amor, que le digas, amor, que no soy. En tu mirada, en tu mirada. En tu mirada, en tu mirada, en tu mirada. 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 ¡Gracias! 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 A ver, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, ahí está. ¡Plus! Y hoy te vas. Te vas le vas, te vas, te vas. Me has de recordar, dicen que tú Me has de comparar, yo sé que soy mejor Bien diferente a las demás, vivo y te vas Te vas, te vas, te vas Me has de recordar, dicen que tú Me has de comparar, yo sé que soy mejor Bien diferente a las demás Muy bien, ya está el último Chico, a mi lugar Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va a cantar ¡Oiga! ¡Oiga!